Diego Gutiérrez es dirigente de la Unión Cívica Radical del Chaco y lo tenemos en línea telefónica. Diego, Pablo Galeano, Matías Rodríguez, te saludan, ¿cómo te va? Hola Matías, hola Pablo, un gusto saludarlo a ustedes y a su audiencia. Qué lindo, cómo se divierten. Sí, no, no, no. Buena música, buena música, muy bueno, yo también disfruto de eso, así que es parte de la vida. Bueno, hablando de música, la marcha radical sonó, fue el hit del domingo que pasó, el Chaco. Sí, sí, la verdad. Vos sos dirigente radical, bueno, ¿cómo viviste ese momento? Y más allá de eso, ¿cómo llegaron a ese momento? Que para muchos fue inesperado. La verdad que como secretario general del partido y bueno, un militante de toda la vida, que es un día histórico, que lo vivimos con una tremenda alegría, porque bueno, hacía 16 años que habíamos tenido la última experiencia de gobernar la provincia y bueno, después de haber resistido, de haber buscado otra vez ser alternativa, llegó el momento y la verdad que hemos pasado por estos 16 años por todos y la verdad que hemos logrado mantener al partido siempre de pie en nuestra provincia, tan difícil, pero bueno, es con coherencia política, siendo serio, con responsabilidad, bueno, la sociedad volvió a confiar en nosotros como columna vertebral de un conjunto de partidos que de alguna manera está junto por el cambio, o la matriz es junto por el cambio, pero bueno, nuestra provincia, la Unión Cívica Radical sigue siendo el partido más importante y como dije, la columna vertebral de ese frente político, ¿no? Por eso es que se vivió y se veían tantas banderas rojas y blancas y se cantó la marcha, porque bueno, la verdad que lo vivimos así, lo expresamos de manera democrática, siempre vivimos muy respetuosos, bueno, nos tocó hacer oposición y ahora bueno, que la sociedad volvió a confiar en nosotros, con un dirigente que fue presidente de la juventud radical del TACO, como me tocó ser a mí, Leandro Herero, un militante también de años, no por eso deja de ser joven, porque bueno, también empezó a militar de muy joven y siempre ha estado y bueno, la sociedad encontró en su persona alguien que va a representar de mejor manera nuestros valores, nuestros principios y también como una alternativa de esperanza ante tanto desconcierto, tanto prohibido el pueblo argentino y Chaco no es la excepción, ¿no? ¿Cuáles fueron los ejes de campaña? Porque a nivel nacional, bueno, por supuesto, Chaco fue noticia por el femicidio, que estaba también bastante, por lo menos se sospecha, vinculado a la política, bueno, esto fue un escándalo, algunas situaciones que indican previo a esto y como una constante, la situación de pobreza importante en la que está asumida la provincia, pero digamos, ¿qué fue lo distintivo de esta campaña que permitió, después de 16 años del mismo color político, que la gente cambiara? ¿Vos crees que la situación nacional, también la crisis económica en general que está viviendo la Argentina, tuvo alguna incidencia en los resultados o en el voto de la gente? Mirá, la verdad que yo lo primero que quiero poner en conocimiento a esta audiencia, porque por ahí no se conoce, Chaco es la cuarta provincia en coparticipación nacional. Eso quiere decir la que recibe, está entre las cuatro y recibe más plata. Exactamente, exactamente. Lo que, siendo bien administrada, como son otras provincias, podemos, nosotros estamos al lado de Corrientes, que tiene una similitud en lo que tiene que ver con su geografía y su cantidad de habitantes, recibe mucho menos recursos que el Chaco y hoy tiene superávit. Entonces, lo del Chaco no era un problema de recursos. De administración. De criterio, de criterio de asignación de recursos, de prioridades de administración. Entonces, me parece que circunscribir únicamente este triunfo, como ahí se ve a la cuestión Cecilia, por ejemplo, lo de Cecilia fue una consecuencia de un Estado que, por ejemplo, este año, Capitanía había iniciado el ciclo electivo en la famosa escuela de Merciliano Sena, donde flamea la bandera de Cuba, donde se hacen, se cometen atrocidades de todo tipo, no solamente lo que terminó en el crimen de una adolescente, pero que en nombre de las organizaciones sociales o de la necesidad de la gente, se vuelcan recursos incalculables que no se rinden en nada y que han terminado en verdaderos estados paralelos, donde reciben recursos, viviendas supuestamente sociales, pero que lo único que hacen es decirte, yo te doy esta vivienda, pero vos sos red mío, y cuando vos no quieras ir a cortar una ruta, no quieras ir a hacer lo que conocemos, yo te saco esa casa, o sea, perdés el derecho que en teoría lo tenías y nosotros te lo dimos, te lo sacamos cuando queremos, cuando decidís tener libertad, que es lo que el ser humano hay que poner en valor siempre por lo que trabajamos, porque tenga independencia económica, porque tenga un Estado presente que lo asista cuando necesite, pero bueno, eso va totalmente en contra de la libertad justamente dicha, que bueno, todo este cúmulo de cosas, es decir, una provincia mal administrada y una provincia que, por ejemplo, el año pasado se volcaron a estos grupos sociales, más de 6.500 millones, por ejemplo, solo en un año, que nos fueron rendidos, es decir, es plata que baja a organizaciones que no tienen ningún tipo de control, entonces esto empezó a ir en desmedro del docente, las funciones, de las fuerzas de seguridad, que tampoco pueden intervenir en ningún tipo de, para generar el orden de conflicto, porque eran dejados cesantes, no estaban respaldadas, el Chaco tiene un índice de inseguridad altísimo, es decir, un cúmulo de cosas que la gente empezó a advertir que no tiene que ver con falta de recursos, te repito, sino con un criterio totalmente erróneo por parte de Capitalismo, que ya hace un tiempo empezó a tener un desgaste en sus números, en la confianza de la sociedad en él, pero bueno, la oposición no lograba encontrar a alguien que represente o que le genere la confianza necesaria para cambiar, digamos, entonces creo que fue que se dio en un tiempo, que se dio justo ahora, y que la sociedad encontró en Leandro Esdero una figura en la cual decidió que sea el momento del cambio este, pero te repito, digo, todo tiene que ver con el contexto social, económico que vive nuestra provincia, o con el caso Cecilia, por esto, pero no podemos circuncribirlo solamente a eso, fueron hechos que seguramente terminaron de hacerle un clic a la sociedad, terminaron de generar un pacto que pueda decir, bueno, basta, hagamos el cambio que hace rato deseábamos, pero que, bueno, se dijo ahora, ¿no? Pero fue generalizado. Mira, Pablo, es algo donde vos mirás los resultados en los pueblos, y cómo la sociedad ha aprendido a, porque digo, a veces subestimamos los políticos, la gente que estamos, subestimamos a la sociedad cuando, y la verdad que en pueblos muy humildes, muy alejados, donde no tienen agua potable, donde los servicios básicos son totalmente suficientes, la gente ha cortado boletas, es una forma, pero lo que sí se notó es que de los 70 municipios del Chaco, donde el oficialismo gobernante retuvo el 50 municipios sobre el 70, en esos municipios que han ganado intendentes, hubo un corte de boletas generalizado hacia la figura de Vero, al gobernador. O sea, intendentes votaban, votaban intendentes del partido de Capitanich, pero al gobernador, al de Junto. Exacto. Es decir, hubo un hartazgo de la sociedad, hacia la figura de Capitanich, porque, te repito, incluso sus últimos 30 días, Capitanich se ha dedicado a presionar a sus intendentes y demás, porque creía que era una cuestión de falta de respaldo de su mismo intendente. Y era la gente. La gente iba a pedirle a su intendente, que por ahí estaba conforme con su gestión local, iba a pedirle, vea, yo la provincia lo quiero dar a ver, hablando llanamente. Sí, sí, sí. Entonces al intendente no le quedaba otra que decirle, bueno, mirá, la opción que tenés, cortar el boleto. Pero fue masivo, te digo, uno ve en Juan José Castelli, que es la Puerta del Impenetrable, te vas a la zona del sudoeste, Villanque, La Charata, Las Breñas, a donde, al rincón de la provincia que te vayas, te vas a sorprender si haces un análisis de la distribución territorial y de, pero bueno, en Resistencia, que es la capital, y en Roqueza Espeña, que es la segunda ciudad de la provincia, el triunfo de Dero y del radicalismo fue aplastante, ¿no? Qué válvara. Sí, eso también incidió, incidió mucho en el resultado final, no más allá de esto, de esto que te cuento, como, como un toque de color, digamos, ¿no? Sí, Hola Diego, Matías te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Matías? Quería consultarte, digamos, después de este triunfo en Chaco, lo que pasó con, con Puyaro en Santa Fe, si, si lo que ustedes ven, y lo que, o lo que desean, es un resurgimiento del radicalismo mucho más fortalecido después de estas elecciones, y qué visualizás vos para el futuro del partido a nivel nacional? Sí, mira, sin duda, sin duda que esto no es un dato menor, esto que vos decís, Puyaro había estado el día jueves en el cierre de campaña en el Chaco, junto a Valdés, la verdad que fue, fue un espaldarazo muy grande, porque nosotros tenemos todo el norte santafesino que limita con el Chaco, y creo que eso también fue, fue un impacto para que la sociedad también se anime, digo, porque, por la cercanía en algunos sectores, de hecho, en la ciudad de Basahil, que limita inmediatamente con Santa Fe, el radicalismo no ganaba hace 20 y pico de años, y en esta ocasión ganó, entonces, es como que hay una conexión, digamos, también, y un contagio, y que yo creo que sí, que más allá del contexto nacional, de Junto por el Cambio, del cual el radicalismo es parte, evidentemente fluye por abajo, un río común de un reverdecer del radicalismo, o no que pareciera contrario a la, dice uno, bueno, pues salieron terceros en el Chaco, conjunto por el cambio, porque salió primero Massa, segundo, mil seis, tercero, Bullrich, pero el radicalismo, por 20 años, recupera la provincia, con un triunfo contundente, el 46%, entonces, evidentemente, por eso sí, a la sociedad, nos está mostrando que, 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 que no todo es lo mismo, y que, bueno, este, por eso, este, más allá que, que algunos intenten aprovechar determinados triunfos para mostrar hacia la sociedad, este, la verdad que la sociedad no se chupa el dedo, y de hecho, he tenido amigos que me han reclamado, che, hacen un acto de esta magnitud, festejando, nosotros lo, lo votamos de él, pero, bueno, este, por supuesto que es parte del folclore, y, este, y bueno, este, la verdad que, eh, pero yo creo que con la figura de Cullar, o con otras figuras del radicalismo, a nivel nacional, el escenario para el radicalismo, es, es, de, de reconstrucción, seguramente tendrá que encontrar, este, bueno, quienes puedan liderar este proceso, y en un, seguramente, nuevo escenario político que viene en la Argentina, pos elecciones nacionales, ¿no? Uh-huh. Claro. En la, los resultados de la libertad avanza, o bueno, de la gente que apoyó mi ley, también son, eh, llamativos, ¿no? En función de lo que fue la elección anterior en Chaco, y lo que, los resultados a nivel nacional, eh, creo que no llegaron al 3%, o 4%, si sumas las dos expresiones libertarias, ahí en Chaco, eh, ¿qué podemos proyectar esto, eh, en función de la presidencial? ¿Sería un error hacer este, este análisis? ¿Qué opinás? Eh, sin duda, sin duda, sin duda que, que algún impacto positivo va a tener en ese, en ese resultado final, de nuestro, en la paso nacional en la provincia, de haber salido terceros, pero bueno, creo que también se va a modificar a nivel país, digamos, no va a ser tan lineal, más allá que hoy hablamos de tercios, con una ventaja de, de Javier Milei, que está, ahí aparece aflorando, pero bueno, yo lo que, lo que digo es que, es que no podemos aventurarnos hoy a decir, este, una cosa por otra, por supuesto que nosotros, como teníamos la elección provincial, prácticamente no hicimos campaña nacional, porque eso, el mensaje decís vos, el mensaje no era, no era nada nacional, ok. Y se confundía la sociedad, ahora bien, yo creo que, este, para esta elección que viene, nosotros vamos a estar, este, porque además el radicalismo, estaría perdiendo representación parlamentaria nacional, si era este resultado, que se había dado la paso, por supuesto que nosotros, este, porque en el resultado de la paso, el kirchnerismo se quedaba con dos lugares, y ley con uno, y el radicalismo perdía, la representación parlamentaria, de este turno electoral, entonces por supuesto que nosotros, este, queremos recuperar ese, ese espacio, y, y probablemente tratar de ganarlo, este, y obviamente que eso, eso va a favorecer al, al armado nacional, al espacio nacional, pero yo lo que quiero decir, que no subestimemos a la gente, en el sentido, por esto dije, veníamos de perder, de salir tercero, y a los 20 días, ganamos el gobierno provincial, y la sociedad tiene, digo, como político, lo primero que tenemos que hacer, escuchar, escuchar el mensaje de las urnas, digamos, ¿no? Es decir, y que, y no subestimarlo, a partir de ahí, por supuesto, como dirigente político, yo estoy dentro del radicalismo, estoy dentro del Punto por el Cambio, por supuesto que, me encantaría, que la sociedad nos vote, pero, pero digo, la gente nos castiga, cuando queremos decirle una cosa por otra, cuando queremos, yo creo que naturalmente, con buenos resultados provinciales, el espacio nacional va a tener mejores resultados, en la elección nacional, pero, bueno, a veces, eso no es tan, no se lo ve tan nítido después, o a veces, eso no se traduce, a esa mejor performance electoral, ¿no? Diego, vos crees que en las elecciones paso, el, como se dice muchas veces, el peronismo, trabajó, no sé, cuidándole las urnas a mi ley, fiscalizando para mi ley, porque, yo tengo entendido, que muchos fiscales en Chaco, mi ley no tenía. Sí, sí, la verdad que fue así, y, de hecho, de hecho, en el Chaco, el candidato de mi ley, tenía un acuerdo con, con Capitalich, de hecho, la, la campaña que, que tuvieron en Chaco, que estuvo mi ley, este, tenemos conocimiento que estuvo apoyada por ese aparato, y, y bueno, y también, la preocupación que teníamos, porque más o menos números, que, que la elección podía salir como salió, manejábamos, pero también era todo un misterio, de cuántos puntos podía sacar, mi ley, este, porque, la estructura de, de, de mi ley en el Chaco, estuvo sostenida por, eh, dirigentes de Capitalich, en la provincia, en el territorio. Y esa situación, vos, vos crees que se puede volver a repetir, o el peronismo va a estar más interesado, en cuidar sus lugares. No, yo en principio, los veo muy preocupados, por, por su, por su, por su situación, y, y en el Chaco mismo, hoy no les queda otra, que tratar de, de que el generismo ganen la provincia, ganen la nación, porque, este, se quedarían, sin, 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 lo que, lo que conocemos, este, de la manera en que, en que trabajan, entonces, yo creo que van a, sin representación, sí, 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 sin representación, pero hay organismos nacionales, bueno, no te olvides que en las provincias, el Chaco es la provincia con mayor cantidad de planes sociales a nivel nacional, es decir, eh, entonces, el ANSES, son, son lugares de mucha contención social, sí, pero que, que, digamos, de la manera que es utilizada, por lo menos, en nuestras provincias, son, son botines políticos, de, de, de caja política y de, y de herramientas electorales, más que, más que sociales, pues lamentablemente eso se ha distorsionado tanto, y, y bueno, esto que hablábamos recién de, de Merciano Sena y de todo esto, eh, es decir, todos esos recursos del Estado para contención social y para ayuda social terminan convirtiéndose en botines políticos electorales que tanto daño nos hacen, no, Pablo, ese es, ese es el punto, ¿no? Diego, te agradezco muchísimo este contacto telefónico, eh, este, no, gracias a ustedes, seguiremos de cerca lo que pasa en Chaco y nos vas a dar una mano para entender la realidad local. Vale, a disposición siempre, che, gracias, un abrazo grande. Diego Gutiérrez es dirigente de la Unión Civil Radical del Chaco, pasó por tendencias, también secretario general del partido. vamos a Gober, ты, después individuales, vamos aえる, 视频, oof de la Unión Civil, a laabancia sin a designa, y nos van a ir a AccesAR, y a la manera inundallí, yo, tengo mucho gusto historia,